Entras en una relajación muy profunda y muy cómoda. Cada vez más cómoda. Te sientes segura y estás muy tranquila, muy tranquila. Confortablemente relajada. Ahora vamos a hacer varias respiraciones profundas. Y con cada respiración irás un poco más. Más profundo. A la primera vez tomamos aire, detenemos un momento y por la boca sueltas lentamente. A la siguiente vez tomamos aire. A su máxima capacidad detenemos uno, dos y soltamos lentamente. 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 Confortable. A la siguiente vez tomamos aire. Detenemos uno, dos, tres y soltamos lentamente. Relajada y tranquila. A la siguiente vez tomamos aire. A la siguiente vez tomamos aire. A la siguiente vez tomamos aire. Detenemos uno, dos, tres, cuatro. Y soltamos lentamente. Una vez más tomamos aire. a tu máxima capacidad detenemos 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos lentamente confortable muy confortable relajada y tranquila muy tranquila ahora voy a contar del 1 al 5 con cada número que escuches irás cada vez un poco más profundo más relajada y tranquila 2, baja 3, más profundo 4, un poco más solo suéltate permite que tu inconsciente te lleve a ese momento en tu infancia donde te callaste algo donde te afectó algo ve profundo ve profundo ve muy profundo ahora voy a tocar tu frente lo primero que sientas que imagines o que pienses me dices que es 5 profundo ve muy profundo ubícate ahí en ese momento revisa si es de día si es de noche y platícame cómo es ahí es la casa de mis papás es la casa de mis papás estoy sentada en el suelo estoy sentada en el suelo y como cuantos años tienes ahí ¿cuántos años tienes ahí? ¿cómo se ves? tengo 6 años ¿y estás sola o con alguien más? estoy sola estoy sola ¿cómo que estoy triste? ¿cómo que estoy triste? ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? estoy agachada estoy agachada viendo el suelo viendo el suelo ¿alguien te ha regañado? ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? revisa que te mantiene triste ¿qué está pasando ahí? no me regañaron no me regañaron no me regañaron ¿qué sucede ahí? cuéntame yo oigo que están adentro oigo que están adentro y qué hacen no sé ¿cómo que hablan? ¿cómo que hablan? en la tele se oye la tele ¿y quiénes son los que hablan? mis hermanas mis hermanas ajá mi mamá ahora revisa ¿qué te está poniendo triste ahí? mi mamá no me hace caso mi mamá no me hace caso ¿le estás hablando y no te hace caso? o como así explícame para entender mejor mi mamá habla con mis hermanas o habla con con una con una de ellas y a mí no me habla y a mí no me habla es que seguramente le está dando una indicación de algo ahora revisa y dime ¿qué está platicando que no te escucha a ti o que no te habla? ¿toda esa información está disponible para ti? le dice que la va a llevar que la va a llevar con ella que van a ir a pasear van a ir a pasear al centro y a ti no te va a llevar no ¿y por qué a ti no te va a llevar? porque yo no hablo porque yo no hablo porque yo no platico porque no platico ajá y mi hermana sí y mi hermana sí ¿y cuántos años tienes hermana y quién es? Lidia Lidia tienes cinco cuatro bien ahora yo voy a contar del uno al tres y quiero hablar con mamá permite que se exprese a través de su mente y de tu boca uno dos tres cambia doña Mari ¿y por qué no se quiere llevar a la niña? Jenny es chiquita también está chiquita ¿por qué no la lleva? porque no me contesta pero ¿cómo la va a contestar si se está sintiendo que la hacen a un lado diga usted? es que ella no habla pues con mayor razón hay que acercarse a la chiquita tiene seis añitos dígame la verdad si está pensando dejarla a vos nada más le quiere dar una lección para que hable así la llevo ¿y ahorita si la quiere llevar o no? no no pues que no sabe que le está haciendo sentir mal doña Mari pero ella se queda con sus hermanas pero eso qué ella necesita su atención y su cariño usted es una figura importante para ella su mamá es que Lilia es la chiquita ay nada más se llevan un año de diferencia tampoco es tanto es que ella plática y canta y vamos en el camión y canta bueno pero usted quiere diversión o compañía pues qué es eso no doña Mari se le está pasando la mano por lo menos reconozcalo pobrecita no soy Mari ¿y quién es usted entonces? soy Chuy ay bueno Mari Chuy es lo mismo no bueno está bien Chuy a mí se me hace que usted es demasiado recia Chuy no poquito recia poquito ahora le voy a preguntar a Jenny a ver si es cierto Jenny si es cierto que la mamá es poquito recia poquito ahora dile yo te acompaño yo quiero ir yo quiero ir contigo y dile que vas no vas a cantar que vas a ir calladita que no le haces no 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 voy a cantar yo voy a ir callada no te voy a pedir nada si te va a llevar dice que sí pero que que no puede con las dos ah no nada que no puede con las dos déjame hablar con ella doña Chuy si mi mamá podía con nueve y usted puede con uno, dos, tres, cuatro, cinco no me diga que no puede con dos es que cargo las bolsas ah bueno eso sí es cierto pero le puede decir a Jenny que le agarre la manita ahí de la bolsa y ya la jala más fácil además con seis añitos ya puede caminar pues que no se está dando cuenta que necesita su cariño o va a seguir así de recia pues si la quiero ah bueno pues ya es tiempo de que se lo diga le quiere dar un abracito yo la ayudo ándele no esté de recia yo no las abrazo pues ya es hora nos abrazamos las tres sí ándele pues yo voy a ayudar a Jenny para que la abrace y también a Lili Lili abraza a tu mamita dile todo lo que la amas y dile que es importante que ella esté contigo siente su cariño y dile que no importa que tú seas callada que necesitas también de su amor y llora todo lo que tengas que llorar usted también esté de recia aguantándose ¿qué es eso? ¿te lo estás diciendo? sí eso entonces yo me voy a esperar y no voy a hablar para no interrumpir está bueno el abrazo Jenny sí pues claro ahora toma la vida toma la vida de esa mamá de tu ancestra y dime ya van a ir al centro ahora sí ya van juntas eso mira cómo se podía con las dos ¿y cómo ves a mamá? ¿va contenta? ¿está tranquila? sí va platicando va platicando eso ¿y tú también vas platicando o vas calladita? yo nada más me río y yo nada más me río pues si con eso basta cada quien tiene su personalidad yo soy un bien hablantina y luego no me quieren por hablantina me dicen ya hijita no hables tanto todos tenemos nuestra personalidad y todas las personalidades son bonitas y dime tu hermanita ¿qué hace? ¿está contenta? sí ¿está cantando? no va comiendo ah mira ahí está ella la iba a llevar porque cantaba y nomás va comiéndose el mandado pues ¿qué es eso? ¿tú también te estás comiendo algo? no tú nada más te estás yendo no me gusta pedirle nada ah pues ya es hora de que le pida algo yo estoy aquí yo la acompaño ¿a qué le va a pedir? un gancito a ver pidele el gancito nada comprenme un gancito dice que sí el que me va a comprar dos ya viste qué bonito ahora ve a la tienda anda me los va a comprar en el mercado ah bueno está bien entonces vaya vaya allí disfrute de su gancito ¿se da cuenta que importante es pedir las cosas y hablarlas? sí pues es que si usted está calladita nadie sabe y la mami tampoco tiene por qué adivinar y con lo recia que es pues menos mucha luz ahora toma la vida Jenny es mucha luz y envuelve tu de amor mucha luz y dime estás dispuesta entonces a soltar esa tristeza no la llevamos ¿ya es hora? dice Gabriel que ya me lo había dicho que por qué no lo quiero escuchar pues porque usted también es recia dígale a Gabriel además él ya sabe sí ya sabe y los ángeles saben todo pues cómo no sí sí sé que por qué me lo tiene que decir otra persona si él ya me lo había dicho pues porque somos colegas ya está dices que no te creas tanto bueno se me pasó la mano un poquito sí él se ríe es una pequeña bromita para que Jenny esté contenta dice que me quiere dar una luz que me la pongas con tus manos bien entonces ponla te la va a poner a ti ¿mis manos están bien ahí? no dice que las pongas como si fuera a darte agua ok ya las puse así se va a caer del cielo un agua naranja que brilla y ahora que tenga esa luz en mis manos ¿qué debo de hacer? la vas a poner en mi garganta bien y con esa luz naranja vas a poder expresarte libremente sí maravilloso tú me dices cuando ya estoy lista bien ahora yo llevo esa luz la ponemos con la ayuda de tus ángeles de tus seres de luz ahora sí libérate de esa tristeza si ya estás lista ya está lista bien ahora le quieres dar las gracias a Gabriel por la ayuda de hoy sí yo también le doy las gracias por la ayuda de hoy y de siempre gracias gracias mi divino ahora proyecta en tu pantalla mental esa experiencia a tus seis años como repercutió a lo largo de tu vida como si fuera una película vieja ponla ahí enfrente de esas de carrete ¿te acuerdas? color sepia sí bien ve pasando ese carrete y ve revisando cómo afectó esa experiencia la vida de Jenny en el transcurso de esos 51 años y veme platicando ¿ahora te das cuenta? sí ¿qué aprendes de ahí Jenny? que tengo que pedir que no es malo pedir que no es malo pedir es bueno decir lo que uno quiere igual y no lo conceden porque te voy a platicar un dicho que decía mi abuelo pedir no empobrece a veces el dar es el que aniquila entonces ¿estás dispuesta a pedir? sí entonces ahora pídele algo a tu ángel el que está siempre a tu servicio no estás así ahora que le hayas pedido de pedir hayas terminado de pedir eso pídele por favor que alinee tus chakras y que por favor también te traiga de regreso o que si nos diga si prefiere que lo hagan lo va a hacer excelente entonces yo me despido de tu ángel de tus ángeles les doy las gracias por la ayuda de hoy y de siempre y espero a que te traigan de regreso cuando estés lista abres tus ojos que ya abremos terminado la luz te bendice hermana que así sea bien bien Gracias. ¿Me vas a pedir algo a mí también? ¿Un ganchito? ¿Vas a querer un ganchito y que yo también te traiga? Preguntas sobre la técnica. Preguntas sobre la técnica, dudas. Pues esto es nuevo, el de tener los ojos abiertos. Me gusta también. Tenemos diferentes formas de meter en trance a las personas. Nosotros utilizamos el punto en el techo, pero también podemos utilizar un punto con la pluma, en la palma de la mano. Y la idea es de que cuando esté así, los ojos suban y se vayan un poquito hacia arriba. Esa es la idea. O sea, no que esté tan cómoda la vista, sino poquito más arribita. Nada más. Para que se canse la vista. Para que se canse, se leere. ¿Utilizas el cambio de roles facilita más este trabajo? ¿Utilizas alguna otra en algún momento? En esta técnica, específicamente, el cambio de roles es el que nos envía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque entonces ya pudimos hablar con la mamá y entender también su postura, su punto de vista y demás. Y entonces ya resignificamos todo. ¿Era medio recia? ¿Era medio recia la mamá? No, 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 un poquito. Este, un poquito. Cuando éramos chicas. Ya después ya no. ¿A qué otra pregunta tenemos? Yo, cuando, cuando usted hace el parapaseo, repite cada cosa, pero lo dice como si usted fuera ella. Sí, yo estoy, yo estoy siguiendo lo que está diciendo Eugenia. Ajá. Estoy con la casa, estoy viendo para abajo. No es estar viendo, sino tú estoy viendo para abajo. Lo que estoy haciendo es que el paciente traiga más información. Entonces, así de alguna manera estoy ayudando para que no hable de lo que pasó, sino de lo que está pasando. Ajá. Porque en ese momento tiene seis años y por eso está triste y por eso está viviendo esa tristecita en su corazón y todo eso. Y hay que poner mucha sencillez en lo que nosotros estamos haciendo. Una cosa es buscar información, leer, documentarnos, pero otra cosa es convertirnos en libros. Tampoco de eso se trata. Se trata de que le pongas mucha sencillez a las sesiones que estás, que estás desarrollando y nada más. Duró 30 minutos más o menos la sesión. Por ejemplo, cuando una persona va contigo y, pues bueno, a lo mejor es una hora o dos horas de sesión, no sé cuántas es. Más o menos. Por ejemplo, ahorita duró media hora. Ajá. Si ya se sanó eso, le sigues viendo a ver qué más le sano. Yo busco en la entrevista inicial cuál es la situación. Entonces, normalmente me cuesta expresarme, dejo que otras personas toman las decisiones por mí. Estoy haciendo supuestos, no me lo dijo. Me falta tener carácter, no sé cómo defender lo que debo defender. Entonces, yo tomo todo eso. Todo esto abarca la garganta en su falta de expresión. ¿Por qué? Por esas guías de abandono que vivió en la infancia. Entonces, ahora, por ejemplo, me puedo ir a la situación de pareja. Entonces, estás listo también para pedirle a tu esposo que bla, bla, bla. Pone que mientras esté ese rango de tiempo, dentro de las dos horas, vas y tratas de sanar todo. Pero cuando, si no alcanzas a completarlo todo en el tiempo de tu sesión, ¿qué es? Entonces, yo les sugiero otra. Siempre, siempre. Porque no por abarcar mucho, hagamos un mal trabajo. Yo así lo hago. Cuando la gente viene desde muy lejos y no puede, venir tan pronto por el gasto y lo que implica, les ofrezco la sesión vía escala. Y les doy el seguimiento y todo el tiempo necesario para que estén bien. Bien, ese es mi compromiso. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Sí, ¿es lo mismo que nada más le digas que cierre los ojos para que encuentre un punto para empezar? ¿Es lo mismo cómo? Sí, o sea, empezar con cualquiera de los dos trabajos. Puedes hacerlo, hay diferentes técnicas para que son de inducción. Sí, la idea es de que se canse la vista un poco, por eso hacemos que voltee hacia arriba y force a poquito. Es lo mismo que estábamos explicando cuando se pinta el punto en la mano y lo ponen entonces a la altura y entonces las personas empiezan como a cansarse de la vista y al fin y al cabo los llevamos a un punto de foco. Y por eso es de que entran más pasos. Esto es lo que vamos a hacer, chicos. ¿En qué momento de todo el proceso tú aplicas mando sistémico? En todo, en todo. Pues es de información.